Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Utalk TV Hoy tenemos 5 expresiones 5 con un verbo super conflictivo y que nos va a servir para repasar además el mismo verbo que es el verbo to get 5 expresiones con el verbo to get Alright, nos vemos en unos segundos Just go ahead and make that move Alright, welcome back to Utalk TV Si os gusta como Carlos y yo hablamos y queréis hablar igual o mejor ir de cero a bilingüe en tiempo récord suscríbete aquí a Utalk TV y dale a la campanita para estar atento a todas las notificaciones Alright, vamos a empezar con estas 5 expresiones estas 5 expresiones con el verbo to get con un repaso incluido del verbo to get que tanto conflicto nos trae Bien, la primera expresión vamos a ir de fácil a difícil y así de paso calentamos un poquito Let's warm up a little bit The first one is no lo entiendo No lo entiendo I don't get it Con la D como R suave, semiclave I don't, I don't get it se convierte en get it Letra semiclave del verbo Utalk la T como R suave I don't get it I don't get it No lo pillo, no lo entiendo I don't get it Y aprovechamos esta expresión tan fácil para repasar el verbo to get que significa originalmente, fijaos Comprender I don't get it Llegar a un sitio I'm gonna get to Madrid I'm gonna get home I'm gonna get here Cuando mencionas el sitio usamos get Si no mencionas el sitio usas más naturalmente arrive I will arrive at 7 I'll get there at 7 ¿Vale? Llegar, como decimos conseguir ¿Me puedes conseguir un sobre? Can you get me an envelope? Alright También significa recibir I'll get it tomorrow Lo recibiré mañana Y también significa llegar a ser You'll get to be a good teacher Llegarás a ser un buen profesor Y también agarrar algo que no está a tu alcance Go get it Go get it Go get it Go get it También to get significa Todas las que en español Pues expresiones que tienen se Por ejemplo Cansarse To get tired Enfadarse To get angry Casarse To get married Y así porque pensaréis Wow, es que get, fíjate Significa tantas cosas Es un lío Sí, ese es el patrón común En español usamos se En inglés get Enfadarse Get angry Cansarse Get tired Acostumbrarse Get used to it Get used to something You got it Bien Primera expresión I don't get it No lo pillo Con este pequeño calentamiento Del verbo to get También tenemos un vídeo completo Un vídeo completo del verbo to get Te dejamos abajo Enlace en la descripción Segunda expresión Ya un poquito más rebuscada Que es No dejes que se salgan con la suya No dejes Especialmente con niños No puedes You need to draw the line No puedes dejar Tienes que trazar la raya No puedes dejar que se salgan con la suya Don't let them get away with that Don't let them get away with that ¿Qué tenemos aquí? Let Letra clave L Manuel Miguel Roqueo Let Them Semiclave TH Them Get away La T se convertirá en semiclave Get away Get away Repite conmigo Get away With Letra clave Y como E Letra semiclave TH Como Z With Nada de with Sino with That Semiclave TH Ahora que ocurre cuando unimos Fíjate Don't let them La T de let se convierte en R suave Y nos saltamos la H La TH La podemos omitir Let them Repite conmigo Let them Let them Don't let them Don't let them Don't let them get away with that Repeat Don't let them get away with that Don't let them Don't let them Repetimos eso Don't let them get away with that Let them Fijaos para los que decís Si le hacemos la I como una E Entonces como es la E Pues más como una E Fijaos como suena Let them Let them Let them No let them Sino let them Las E's tienden a hacerse abiertas Let them Don't let them get away with that No No dejes que se salga con la suya Si Entonación No No Don't let them get away with that Al añadir el no Que es una vocal Esa don't Se convierte en una R suave No Don't let them get away with that Más despacio No Don't let them get away with that Alright Y esto es lo que hacemos en Utah TV Plus Repetición Anticipación del fallo There you have it Suscríbete a Utah TV Plus Abajo tienes el enlace En la descripción del video Yes Tercera expresión Cuando es Fijaos cuando tú Es algo que te resulta dificultoso Que te lo quieres quitar Te la de encima de una vez Es Let's get it over with Ya sé que es un poco raro Pero ahí se dice ¿Vale? Alright Let's get it over with Como vamos a hacerlo ya de una vez ¿Vale? Y ya nos olvidamos Let's get it over with Let's get it over Semi clave V Clave R Over With Lo mismo Clave I como E Semi clave TH como Z Let's get it over with Yes You know what ¿Sabes qué? You know what Let's do it Let's do it And let's get it over with ¿Ok? Y suena un poco raro Pero así se usa ¿Vale? Similar a esta Un poco muestra bonus Es to get over something Es superar algo Don't worry You'll get over it Fíjate que son casi parecidas Pero no Una es Get it over with Let's get it over with Es Vamos a hacerlo una vez por todas Y es No te preocupes Lo superarás You'll get over it You'll get over it You'll get over it Alright Eso es el número tres Número cuatro Una muy muy buena Es to get around to To get around to Es tener la ocasión Se usa mucho para Te han encomendado algo Y dices No he tenido la ocasión No me ha dado tiempo No he podido I didn't get around to it I didn't Fíjate Didn't Y como e D como r suave Como si dijeras derecho Didn't I didn't Get around Get T como r suave Semi clave Get around Letra clave r Around to it Around to it It es un pronombre Y como e It Por lo tanto Si ahí ponemos un verbo Curiosidad de esta frase Va a ser ing Precedido de tú No he tenido la ocasión De hacerlo I didn't Get around To do in it Si ya sé que suena raro Que tu cabeza tienda a decir To do it No To do in it Porque es I didn't get around to it Por lo tanto Ese it Es un pronombre O si ahí en lugar de un pronombre Un nombre Colocamos un verbo En inglés esa operación se hace en ing En español Se hace en infinitivo Y eso nos trae confusión Por lo tanto No he tenido la ocasión De hacerlo I didn't get around To do in it No he tenido la ocasión No he podido I didn't get around To it Repite conmigo I didn't get around To it I didn't get around To do in it I didn't get around To do in it Hay que sonar muy convincente Con esta frase Porque generalmente Es para algo que te han encomendado Que te han mandado Y has dicho No he tenido la ocasión I didn't get around To it You know what You know what ¿Sabes qué? I didn't get around To it I tried my best E intenté lo mejor de mí Pero no he tenido la ocasión I didn't get around To it Pero sí que vas a tener la ocasión De descargarte este libro De Fraser Verbs Completamente gratis Abajo en la descripción Tienes el enlace Dale click Dejarás ahí tu correo Y tu nombre Te va a llegar gratis A tu email Y recuerda mirar tu spam Tu carpeta de correo No deseado Probablemente esté ahí La última expresión La número 5 Número 5 Número 5 Es llevarse bien con alguien Probablemente ya la conoceréis Esta expresión Pero It's going to come in handy Os va a venir bien To come in handy Porque es llevarse bien con alguien So To get along with somebody To get along with somebody Lo mismo que ocurre aquí Teco muy resuave Seguida de vocal Y precedida de vocal Get along Se convierte en get along Letra clave L Along Manuel Miguel Raquel Along Get along Get along with Lo mismo ha aparecido antes Y como E Letra clave T H como Z Get along with Me llevo bien con mi hermana I get along with my sister I get along with my sister ¿Te llevas bien con tu jefe? Do you get along with your boss? Do you get along with your boss? Do you D más Y se convierte en sonido J To get along Get along T como eres suave Letra clave L Get along with your boss Do you get along with your boss? Do you get along with your boss? Do you get along with your boss? Hey Do you get along with your boss? All right Llevarse bien Espero que os llevéis bien conmigo Con Carlos Y con vuestro inglés I hope you guys get along with Carlos With me And with your English Recordad seguirme en mi Instagram Como Fran Monage Y a Carlos como Carlos Monage 24x7 Like a gas station Abiertos ahí para ti para siempre And thank you so much you guys I'll see you in the next video Bye bye Espera Todavía no te vayas No te vayas sin conocer nuestro producto YouTalkTV Plus ¿Dónde? Aquí Tienes que darle aquí, aquí, aquí Clic aquí It won't make you cry Como dice la canción Y conocerás nuestro producto En youtalkonline.com YouTalkTV Plus Como Fran y yo aprendimos Nuestros trucos Nuestras reglas Nuestro método Todo de cero a bilingüe Si nosotros pudimos Tú también puedes Go